¡Hola! ¿Cómo estáis? Pues como habéis visto en el vídeo de hoy vamos a hacer unas huchas de cerdito pero reciclando botellas de plástico. También vas a necesitar unos rollitos del cartón del papel higiénico. Los cortamos en dos y así vamos a formar las cuatro patitas del cerdito. Así que necesitamos dibujar la forma de la botella. Una vez que lo tengas, recórtalo. Utilizando esta forma como plantilla vamos a hacer también las otras tres patitas. Así que lo colocamos y con un lápiz vamos dibujando el contorno. De este modo nos van a quedar las cuatro patitas iguales. Y aquí ya las tenemos recortadas y ahora lo que haremos será pegarlas a la botella con silicona fría. Puedes utilizar cualquier tipo de pegamento que pegue el plástico y el cartón. Tienes que centrarlo muy bien para que después el cerdito no esté cojo. Con una tijera he hecho la ranura para después poder introducir las botellas. Y ahora voy a estar utilizando pinturas acrílicas de Coart de la Americana. Y te he dejado el nombre de este color en la descripción del vídeo. Como veis este tipo de pintura agarra muy bien. Le he dado como dos manos y el resultado es este cuando ya está seco. Con un rotulador permanente vamos a hacerle la naricita en la parte frontal del tapón. Y ahora le colocaremos unos ojitos de manualidades y yo los estoy pegando con silicona fría. Para hacerle las orejitas he recortado esta forma en goma eva de color rosa. Lo enrollamos en un lápiz para que se le quede la forma de orejita de cerdo. Hay que tenerlo un buen rato enrollado. Y ahora lo voy a pegar con pegamento instantáneo porque se pega mucho más rápido que la silicona fría. Pero si no tienes puedes seguir utilizando el pegamento de antes. Y así nos está quedando. Vamos a hacerle un rabito. Y para ello voy a utilizar un limpia pipas de color rosa. Como la cola de los cerditos es enrollada lo vamos a enrollar en un lápiz. Y al retirar el lápiz se queda pues este tirabuzón tan bonito. Le cortamos el sobrante porque es demasiado largo. Y ahora lo pegamos en la parte de atrás. Esta manualidad es muy sencillita y se puede hacer con los niños. Y estoy segura de que les va a encantar hacer su propia hucha de cerdito. Para sacar el dinero solo hay que retirar la naricita. Y por ahí puedes sacar tus monedas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya ves que fácil es hacer tu propia huchita reciclando unas botellitas de plástico. Ya sabéis que hay que reciclar. E intentar usar los menos plásticos posibles para ayudar al planeta. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado regálame un like super grande. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis manualidades. Hasta el próximo video. Chao.